hola hola a todos yo soy gerardo méndez acuérdense cuenta cuentos del fondo de cultura económica y hoy hoy no podía faltar en este verano los cuentos ya que ustedes están de vacaciones de verano en la casa descansando qué mejor que unos cuentos unas historias del fondo de cultura económica vamos a empezar con esta que se llama cómo atrapar una estrella del escritor y ilustrador oliver giffers seguramente lo conocen lo deben haber visto en su escuela pero bueno vamos a empezar con este y empieza la narración diciendo había una vez había una vez un niño que quería atrapar una estrella todas las noches se salía y se asomaba por la ventana y veía las estrellas y pensaba yo quisiera tener una estrella para mí solo la sacaría a pasear la llevaría al parque jugaré con jugaría con ella una mañana se le ocurrió levantarse más temprano que nunca se bañó se alistó se vistió muy bien se armó un sándwich y se salió al parque y esperó se comió su sándwich desayuno y esperó se comió su comida que había llevado y esperó hasta la tarde esperó y no niños no apareció ninguna estrella ya en la noche al caer la noche ya eran ya eran de noche el sol se ocultó y que creen que se encontró el niño en el cielo una estrella si una estrella resplandeciente brillante con sus cinco picos elegantes el niño salió corriendo de su casa a atrapar a la estrella ah la voy a atrapar pensó se impulsó y saltó una dos tres pero imposible niños ustedes mejor que nadie saben que una estrella no se puede atrapar saltando ah pensó con un lazo un mecate una cuerda la enrolló bien y la lanzó el mecate casi llega a la estrella pero no imposible tampoco niños se puede atrapar una estrella con un mecate ah buscó entre las cosas de su papá y encontró un salvavidas sí de esos para ir al mar y mantenerse a flote lo amarró bien lo aventó no estaba muy pesado no podía ni siquiera levantarlo el niño no sabía qué hacer corrió hacia el mar y encontró una gaviota pero la gaviota niños no le hizo caso lo ignoró la gaviota abrió sus alas abrió su pico y con un chillido estridente de gaviota salió volando el niño se quedó ahí a la orilla en la playa esperando que pasaba y de pronto vio la estrella más resplandeciente y bonita reflejada en el agua del mar ah pensó se ha debido de caer del cielo voy a meter la mano y a sacarla pero no niños era como les dije el reflejo de la estrella que estaba allá arriba de las nubes el niño ya se regresaba para su casa sin su estrella cuando una ola una ola trajo algo hasta la orilla se acercó y vio era si niños una estrella una estrella de mar preciosa estrella de mar la tomó de una de sus patitas y se la llevó caminando claro las estrellas no tienen patas pero en este caso la tomó de una de las esquinas y se la llevó para su casa finalmente el niño ya tenía su estrella y colorín colorado este cuento se ha terminado les voy a enseñar la estrella del final para que vean cómo va el niño caminando con su estrella ahí la ven ahí la ven se fue caminando con su estrella y colorín colorado de nuevo este cuento se ha terminado